¿Cuál es tu opinión? Bueno, ya he dicho durante la semana y sobre todo ayer a la hora de la prensa, el viernes, que el equipo ha demostrado en el día a día que cualquier ausencia que podamos tener la podemos suplir perfectamente. Hay una ausencia, lógicamente, que ya no va a volver, que es Ignasi, y hoy hemos demostrado, o han demostrado en este caso, tanto Josete como Muñoz, que tenemos gente preparada, gente ilusionada, gente con ambición, y han hecho un partido fantástico ante un rival difícil. Por lo tanto, no hacer ser optimistas de cara a un futuro, e independientemente de que puedan fijarse en más jugadores nuestros, porque al final estamos haciendo las cosas bien, los jugadores también, pero bueno, nosotros estamos convencidos de que el camino a seguir es el que hemos hecho hoy, con un campo, bueno, con el agua que ha caído y lo difícil que era, y la verdad que estamos contentos y es una victoria importante. Sí, sí, yo creo que la primera parte ha sido fantástica, la primera parte hemos generado muchísimas ocasiones de gol, lo que pasa que no estábamos acertados, pero bueno, confiábamos que iba a ser así, no hemos cambiado, nos ha sorprendido, porque no esperábamos que jugaran con cinco centrales prácticamente, o con cinco defensas, pero bueno, el equipo ha actuado de la misma manera, hemos sabido interpretar bien lo que teníamos que hacer, y bueno, nos ha faltado fortuna la primera parte, y la segunda, bueno, es verdad también que el gol ha tenido que venir después de cuatro, rechace el primer gol, pero tenemos mucha ambición, tenemos muchas ganas, y tenemos un compromiso enorme por sacar esto adelante, y sobre todo por conseguir puntos, ahora mismo tenemos 33, hay que estar contentos. Yo creo que sí, yo creo que los de casa, bueno, pues habrá alguno, no me acuerdo ahora, pero ha sido un partido que no era fácil, porque ha caído mucha agua, porque al final, segunda parte incluso se ha levantado un poco de aire, también hay que agradecer el trabajo que tenemos de los jardineros nuestros, son fantásticos, tenemos un campo espectacular, con la lluvia que ha caído no había ni un charco, felicitarles también a ellos, ¿no? Pero, repito, ha sido un partido que hemos dominado en todas las fases del mismo, donde hemos dominado con balón, sin balón, donde hemos generado nuestras ocasiones, ellos han tenido muy poquitas, hemos controlado un equipo que ofensivamente ofrece mucho, no nos olvidemos que es un equipo que casi todos los partidos marca gol, a nosotros nos ha marcado en el 94 algo que no nos gusta, porque es verdad que teníamos ilusión de volver a dejar la portería a cero, pero bueno, lo importante y realmente importante es la victoria, que nos hace sentir orgullosos del equipo, ¿no?